Wiskito, ¿sabes dónde vamos a venir? Vamos a hacer una sorpresa, una visita sorpresa a los chicos de Los Irónicos aquí. Hola. Hola. Bueno, bueno, bueno. A ver, silencio, por favor. Sin permiso. Y con permiso yo voy a entrar. Y vengo con mi amigo Wiskito, porque Wiskito es un mono carnavalero. ¿Qué? ¿A cuántos de ustedes les gusta el whisky aquí? No, no. Vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. ¿A cuántos de ustedes les gusta el whisky aquí? ¡Ahora, Wiskito! ¡Son de los tuyos! En pocas palabras, el pobre. Bueno, pues vamos a empezar aquí, por aquí. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Daniel. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro años. ¿Y qué destacarías en esta trayectoria de tus cuatro años en el grupo? Llevo dos años en el grupo, pero no sé. La verdad es que la gente es espectacular, maravillosa y creo que es lo que más puedo destacar del grupo, sinceramente. Pues maravilloso, pues a seguir ensayando y a ver qué tal en la... eso de Murga, que no me acuerdo el nombre, eso a la fase. Y mira de qué equipo eres, porque no me quedó claro. Soy del Betis, pero me gustan mucho el equipo. Ah, vale. Soy ético, pero me gusta el fútbol. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Bueno. Hola. ¿Cómo te llamas? Elio. Elio. Como el gas personal. Ah, vale. No, no. Mira, Wiskito está aprendiendo algo nuevo. Le encanta venir a las cosas de carnavales porque aprende mucho el mono, la verdad. Es listo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de carnaval? El carnaval en la calle. El carnaval en la calle. Lo más que me gusta. Lo más que te gusta. Para cogértela, ¿no? Claro. Con Wiskito. Con Wiskito. Wiskito, ya tienes amigos para carnavales. Qué mono, mira, todo contento. Bien, pues genial. Pues nada, en carnavales te lo llevas. Venga. Pero mira ver qué haces con las monas, porque a veces se les va. Hola. Hola. ¿Cuándo llevas aquí? En mi primer año. En mi primer año. ¿Y por qué decidiste apuntarte aquí en otro sitio? Porque es la murga de mi padre, de mi familia. Y porque esto es una gran familia. Por obligación, ¿no? Porque es hijo de tu padre y cualquiera dice que no. Esto es un sentimiento dentro. ¿Qué sentimiento es para ti? No sé, es como venir aquí a sacarte los problemas encima. Venir, disfrutar, hacer amigos y hacer piña. Y con una palabra, ¿qué se siente pertenecer a esta murga? Ironía. ¿Ironía? Sí. ¿Y por qué ironía? Porque es el seño de identidad. ¿Y por qué es el seño de identidad? Cuéntame, ¿qué historia hay? ¿Tú qué es la murga de tu familia? ¿Qué nos puedes decir? Nada. Es una murga, pero no es igual a las demás. ¿Por qué? Porque somos especiales, ya lo verás. ¿Ya lo verás? Sí. O sea, en la fase de murga. Ah, pues perfecto, pues gracias. Ah, vamos a ver qué tan especialitos son, porque mira que yo whisky sí que somos especialitos. Un, dos, un, dos, tres, ¡eh! Un, dos, tres, ¡eh! Voy a hacer, elijo un complemento y ven, en esta fiesta todos somos artistas. Esplendor, la mezcla de arte y de color. Con el disfrute y el calor, abre la calle posando de gente, la elegancia de la reina, que la murga no se pierda. La comparsa a bailar, canto a un grupo luciéndose en el carnaval. Aquí está el arte, ese que nadie va a poder censurar. Nuestro arte, donde brillamos todos con un disfraz, cuando le damos color a las calles, y nos juntamos todos con un baile, los carnavales. Aquí está el arte, ese que nadie va a poder censurar. Nuestro arte, donde brillamos todos con un disfraz, cuando le damos color a las calles, y nos juntamos todos con un baile, los carnavales. Comienza el baile, nuestro baile, con las manos hacia arriba, ya verás. Con las manos hacia arriba, ya verás. Con las manos hacia arriba, ya verás. Muévelas con el baile, la cadera moverás de aquí para allá, tu cuerpo liberarás. Con el ritmo de este baile, ya verás que esto no terminará. Que esto no terminará. Ahí. Él es Yared García, director de La Murga Irónicos. ¿Cómo te encuentras hoy? Nervioso. ¿Nervioso? ¿Por qué? Te intimida whisky, ¿no? Whisky, exactamente, porque yo soy más de ginebra, pero... Ay, mi madre. Es que ya... Whisky, que no nos vamos a ir todavía, chicos. Ya luego nos vamos a ir y te doy un chupito de algo. Uy, de verdad, es que... No, la oportunidad se le puede dar en carnavales. Ah, bueno, bueno. A ver, el nombre, Irónicos, ¿de dónde viene? De los fundadores. Hay un par de fundadores por aquí, fueron ellos los que eligieron el nombre, entre dos o tres. Salió otro y eligieron este. ¿Por sorteo? Sí, por sorteo salió otro, pero eligieron este. Así que... Bueno, todo pasa por algo. Yo creo en las casualidades. Si tuvieras que decir el aspecto más positivo que tiene tu grupo, aparte de que son una familia, ¿cuál dirías? Me quedaste lo que iba a decir. Es que esa es la palabra comodín, la familia, ¿no? No, yo quiero otras cosas. Diferente. Diferente. Sí. Eso es bueno, ser diferente. ¿Cuánto tiempo llevas como director? Este es mi segundo año. ¿Cómo afrontan los nervios en el momento de antes de salir a escena? Tirando... ¿Tienen algún ritual? Sí. Tirando de ron miel, pero es que está Huisquito aquí. Hay Huisquito, chico. Nada, hablamos... solemos reunirnos por cuerdas y siempre un veterano de la murga le dice unas palabritas que suelen relajarnos. ¿Y en qué fase actúan? Los terceros. Cerramos el concurso. ¿Podrías darnos algún detalle, alguna palabra que describa que viene a irónicos este 2024? Cerveza. El niño no da una. Madre, no. El que no da una eres tú. No da una. ¿Qué? Ya, Huisquito tiene mal gusto, ¿qué hacemos? Mi niño, no. Es lo que hay, nos tocó este grupo. Es que vamos a ser peceros, disfrazados. Ah, qué guay. Por eso venía a dar cuenta. Pero Huisquito... Huisquito, no. No es la tuya. Pues mira, muchísimas gracias por la verdad este recibimiento, tanto yo como Huisquito, a pesar de que tengan un gusto poco sutil, pero igualmente les agradecemos este recibimiento. Nada, muchas gracias y nos vemos en la calle, como dice Elio Sinache. Chao. Ay, Huisquito, la verdad que estos chicos han sido súper simpáticos, ¿tú qué opinas? Ay, de verdad, chicos, venga, di algo. ¿Te acuerdas del nombre de ellos? Ah, que quieres ir con ellos. A ver, bueno, que te van a decir el nombre a ti. Ah, vale, vale, venga. Ah, vale, 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 vale. Chato. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!